Y mi pregunta viene relacionada, cuando empezaste a hablar sobre, de alguna manera, dirigir el campo cognitivo de las personas, lo primero que se me vino a la cabeza son los casinos y cómo los casinos amoldan el ecosistema que te rodea. ¿Sabés qué decían de los casinos? Los casinos son los lugares donde hay mayor nivel de densidad de información por metro cuadrado. Sí. Bueno, el casino yo creo que podría estar más... Entrar en la categoría de Sci-Op. Ok. No en la categoría de guerra cognitiva. Esto es una distinción muy importante que hacer. Eso es lo más allá. Empezamos yo creo que ya... Ahora chicos, arrancó el día. Ahora sí. Gracias.